¡Suscríbete al canal! Pero al verla en los ojos no me pude mover Me quedé con las ganas de seguirme en los pies Se me fue, como sepa la tarde, como si fuera un tren Poco a poco mis ojos la dejaron de ver Y no sé si algún día me la encuentre otra vez Otra vez Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Para decirle tantas cosas que por tonto caí ayer Otra vez Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Para matar esta tristeza que dejó a esa mujer De la que me enamore Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Si fuera un tren Poco a poco mis ojos la dejaron de ver Y no sé si algún día me la encuentre otra vez Otra vez Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Para decirle tantas cosas que por tonto caí ayer Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Para matar esta tristeza que dejó a esa mujer Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Va a matar esta tristeza que dejó a esa mujer De la que me enamoré ayer